Que debemos cuidar el planeta lo sabemos bien. Lo que no sabe tanta gente es por qué debemos hacerlo. Por eso, se lo hemos preguntado a una IA. Presentamos Clean the Ocean Collection. Una colección de NFT es creada por una inteligencia artificial a la que hemos pedido que se imagine cómo será la fauna de nuestros océanos si seguimos cuidándolos. Y que desbloquearás cuando retiremos juntos plásticos del mar al traer tu nómina. Imagine. ¡Gracias!